Ese doctor debe de ser muy bueno operando. Lo único que sí puedo decirles es que este hijo lo engendré en esta casa. La familia es para siempre y no es amenaza, es advertencia. ¡Es igualito! ¡Es igualito a ti, Ludovico! ¡No! ¡Ludovico! La familia peluche, de lunes a viernes, en Distrito Comedia, del humor, el número uno. Yo te acepto a ti. Fin de semana con tus divertidas series. Es un anillo provisional, ¿eh? Y prometo que nada ni nadie logrará separarnos. Me encanta nuestra foto de bodas. ¿No me vas a negar que está bien original? Sí. Desde la cárcel. Lo importante es que por fin me casé. Bueno, ¿nos casamos? Maratón Vecinos, en Distrito Comedia, del humor, el número uno. Houston. 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 Tenemos un problema. ¿Grave? ¡Gravísimo! ¿Si les está acabando el oxígeno? ¡Más grave! ¿Una lluvia de meteoritos? ¡Mior que eso! Pues, ¿qué les pasó? ¡Se nos fue la señal de Distrito Comedia! ¡Arréglala rápido, que acá arriba está muy aburrido! ¡Ah! Ahora sí. ¡Qué diferencia! Somos el canal más visto de la televisión de PAG en México y en el espacio. Distrito Comedia. El humor, el número uno. Se puede vivir en la oscuridad absoluta. Algún día, ¿podré ver? Pero hay cosas que se ven mejor con el corazón. Y alguien que me quisiera, ¿y a quién creer? Esmeralda, inicia este sábado 9pm por Telenovelas. Emociones que hacen historia. Bienvenidos a LotoLand, el sitio de loterías más grande del mundo. Ahora puedes apostar a los números ganadores de la lotería más importante de México. Juega en línea a la lotería más grande de México en LotoLand.mx. Con tu primera apuesta recibes otra de regalo para ganar la bolsa de premios. Juega en línea en LotoLand.mx y haz realidad todos tus sueños. ¿Por fin encontraré mi hogar? ¿Con gimnasio y alberca? Sí. Sí, te podrás elegir entre cientos de depas. La respuesta está en... ¡Y mueres 24! Donde buscan hasta los que más respuestas tienen. ¡Ah! Bienvenidos a LotoLand, el sitio de loterías más grande del mundo. Donde podrás jugar a los números ganadores de la lotería más popular de los Estados Unidos. Con tu primera apuesta recibes otra de regalo para ganar la bolsa de premios. Juega en línea en LotoLand.mx y haz realidad todos tus sueños. ¿Quién quiere un pambazo? Yo... ¡Aquí!